fiestas de agosto la victoria de asentejo 2022 lo verás en canal 10 televisión muy buenos días y bienvenidos al parque el pinar parque el pinar es el pulmón verde de la zona centro de la victoria de asentejo un lugar maravilloso de encuentro de vecinos un lugar para el deporte para la lectura donde tenemos alrededor de él están todos los principales centros sociales y la parte cultural con la biblioteca tenemos también la parte deportiva pabellón gimnasio y bueno este es uno de los entornos donde realizamos parte del programa de las fiestas de agosto un lugar que nos da bastante cobertura desde el punto de vista del número de espectadores y donde el juego de las luces en el área nocturno cuando se realizan las galas principalmente pues hace que sea un espacio espectacular para el disfrute y nada como te decía uno de los escenarios de los tres que hemos montado este año para las fiestas las tan anheladas fiestas después de un cierto tiempo de kobe como venían padeciendo a nivel mundial y bueno ahí estamos intentando ya en este entorno del parque pues terminar la ampliación de la biblioteca vamos a empezar también con la remodelación de del parque infantil y bueno para nosotros para victorieros este lugar es un lugar muy importante si yo creo que eso lo tenemos en el adn lo de ser fiesteros siempre y más cuando cuando nos han impedido durante tanto tiempo yo creo que hemos podido elaborar un programa de las fiestas bastante interesante un programa de las fiestas que aglutina a todas las edades de los más pequeños a los mayores con un recorrido también por todos colectivos de actuaciones hasta partes deportivas culturales en definitiva un programa potente para para la necesidad no veníamos de cierto parón y tenemos que compensar al vecino al vecino con sobre todo con mucho humor con mucho humor y bailes y eso es lo que hemos lo que hemos intentado hacer no aportar a apostar por los artistas locales eso nos ha permitido pues también ser medianamente austero porque sabemos también la situación que está se está padeciendo hay que ser conscientes que las fiestas hay que celebrarlas sí pero también siendo conscientes de que la crisis económica que estamos atravesando una crisis económica importante y después también que consideramos que teníamos que tener un detalle con con la isla de la palma y por eso en el pregón en el acto de saluda al pueblo anunciaba que la victoria de acentejo iba a donar un euro por cada vecino vecina empadronada no consideramos que arrancamos cuando cuando comenzó la erupción con una campaña en el salón de plenos del ayuntamiento de recogida de todos productos que después transportamos a la isla hermana de la palma y entendíamos o entendemos que la realidad que sufren nuestros hermanos palmeros todavía es una realidad latente que si bien ya no sale tanto en los medios de comunicación pero recuperar la normalidad va a costar tiempo y por lo tanto la victoria de acentejo se sigue acordando de nuestros hermanos palmeros bueno las fiestas se dividen principalmente en dos grandes fines de semana el primero con la lectura del pregón en esta ocasión hemos contado con con un victoriero con josé maría hernández que un neumólogo de reconocido prestigio está entre los 50 investigadores mundiales de alfa 1 y la verdad que llegó muy bien con con su pregón porque fue relatando todo a su desarrollo primero personal y después la evolución como como victoriero de lo que es como sentimos la fiesta y el victorio y victoria se sintieron muy identificados con su pregón se habló entre otras cosas se habló de gastronomía y si pudimos disfrutar incluso de imágenes algunas imágenes propias interesantes que hacían recordar de cómo era la victoria años años anteriores y después hemos disfrutado de la gala ya de las primeras actuaciones hemos tenido a pepe venamente ya por aquí en términos generales lo que se nota es muchas grandes fiestas porque los actos se llenan y sobre todo de mucha alegría y eso es agradable de poder volver a reencontrarnos con los vecinos de poder saludarlos abrazarlos darnos un beso y sobre todo de ver esas ganas de disfrute es importante creo que era necesario vamos sí y agradecido no porque sabemos de muchos vecinos y vecinas que no pueden trasladarse a los recintos festeros porque están hospitalizados porque porque están enfermos porque están encamados por multitud de circunstancias y consideramos que las fiestas no sólo para los que vienen sino también que las disfruten a aquellos que no pueden acercarse no es como un guiño a toda la gente que no puede acercarse a la victoria de acentejo para que las pueda disfrutar de igual manera que los que estamos presencialmente y también para que sirva para 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 el resto de población que no nos conoce pues para que sepan lo que se realiza en este pueblo y animarlos también a venir a venir a venir a disfrutar de todo nuestro entorno de todos nuestros actos nosotros lo hemos celebrado también hemos aglutinado a un grupo de chicos y chicas del municipio que han querido participar de estos eventos ha habido muy buena muy buen compañerismo que es importante se han conocido porque algunos de ellos no sé no se conocían y han generado pues pueblo al final al fin y al cabo pueblo no nosotros sí que que estamos un poco más en contra de lo que son las galas infantiles siempre hemos manifestado que una competición de niños o niñas no la entendemos porque al final de que al fin y al cabo se puede coronar todos pero siempre se elige uno y esa diferencia pues no la no la compartimos de todo a pesar de eso pues tienen un nivel de actuaciones y de propuestas muy importantes gran parte del programa se centra en los niños el domingo 60 de primera hora de la mañana hasta última hora tarde en los niños y en su familia el próximo domingo igual igual que el lunes que día festivo en el municipio también tienen su parte en su parte presente este pueblo siempre tiene ha tenido la tradición de realizar esas esas galas no se hablaba de criterios de igualdad y creo que la igualdad se puede conseguir o hay que potenciarla o hay que buscarla en otros con otros objetivos no más allá de de quitar o poner una una gala de mí y míster por supuesto así que quitamos ese acto no podemos no puede generar un problema no puede generar el problema la noche atrevida es un acto referente de hace muchísimos años que el plantó el partido socialista noche de humor de erotismo trasresoras modernas sí tiene yo creo que la mejor manera de saber lo que no hay otra vida es vivirla por lo menos en alguna edición hay que vivirla así que invitar a todos y todas a que vengan creo que si no me equivoco es el próximo martes martes 30 si no me equivoco así que quedan todos invitados en este parque pinar lo que pasa que vengan temprano porque se llena sí 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 un evento diferente y sobre todo me ves que me estoy riendo es que sonrío sonrío porque porque normalmente no nos reímos nos reímos muchísimo pues sobre todo lo que tenían era ganas no muchas ganas de disfrutar y de compartir y por ahora creo que en términos generales todo ha salido a pedir de boca al final sabemos que la fiesta la hace el pueblo porque si sin su participación no tendría sentido ninguno de los actos que se realizan y lo que se ha transmitido son ganas ganas de venir ganas de disfrutar ganas de compartir la gente la gente la gente está muy contenta la gente está muy alegre sí 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 la los actos hasta el día de hoy han sido actos que se han llenado completamente donde la gente ha venido a pesar de que el lunes teníamos un nivel de calor importante estábamos hablando de cerca de 38 grados por lo que pepe benavente el concierto de benavente bajo un sol de la una de la tarde pues costaba pero aún así la gente bailó el polvorete sin ningún problema claro y las fiestas las invierte el propio ayuntamiento porque desde los trajes de las reinas pasando por toda la logística que necesitas para para montar un escenario desde el punto de vista de las ferreterías pasando por pues oye porque necesitas agua para para los para el jurado para los ministres para quien sea por eso también se compra en el municipio hasta hasta lo que es después la puesta a disposición pues de esto de los ventorrillos de los comercios que se abren en el municipio para atender a vecinos y a foráneos no claro las fiestas las enfocamos también desde el punto de vista de la actividad comercial no oye que tenemos que comprarnos un unos zapatos de última hora porque se nos rompen o ahora para la próxima romería hace falta también el traje de mago que algún despistado última hora se olvida también se puede comprar en el municipio no por lo tanto la actividad comercial va estrechamente ligada a la actividad cultural y lo ha ido y lo ha ido siempre ha ido ligada siempre no por lo tanto nosotros siempre en momentos de pandemia siempre apostamos por la cultura con sus limitaciones pero siempre apostamos la cultura pues sabíamos que repercutía en el sector comercial y muchísimas muchísimas que hablamos antes de que preparar una fiesta hay que vivirlas dentro para saber porque es fácil llegar a un acto sentarte y disfrutarlo pero exacto todo lo que todo lo que es la burocracia el trámite pues de poder contactar también con el punto de vista seguridad como decías tú con policía canaria con guardia civil escritos a la subdelegación de gobierno coordinar a todos los equipos a la parte sanitaria saber por dónde se entra por donde se sale en cualquiera de los actos comprobar tenerlo en mente cualquier circunstancia anómalo lo que puede por donde tenemos que ir y todo lo que se se prepara antes no como hablamos de la romería todo engalanar todas o mejorar todas esas calles para para recorrido bueno en definitiva es muchísimo muchísimas horas de trabajo que yo sólo tengo palabras de crecimiento para los trabajadores municipales porque la verdad que también después de todo este tiempo se han involucrado aún más para que todo salga a pedir de boca han dedicado muchísimas horas de trabajo las siguen dedicando porque se acuestan tarde se levantan muy temprano porque tenemos un programa de fiesta que es un sin parar por eso por eso los tres escenarios no mientras montamos en un lado estamos celebrando en otro terminando otro en ese escenario y nos volvemos al otro sin parar y todo esto lo realizamos con mucha parte de personal municipal y son horas son horas la verdad que yo entiendo cuando llegan a final de fiesta llegan realmente cansados pero por lo menos satisfechos siempre la conclusión es que yo que he podido disfrutar de alguna con ellos llegan satisfechos del trabajo realizado y la conseja de la fiesta que te está echando humo por ahora está bien por ahora lo lleva bien estamos en el primer fin de semana todavía estamos pero que de no haber nada ahora el todo claro pero todavía estamos normalmente cuando llegamos cansados y ya es los últimos días de fiesta y así se nota el agotamiento para estar presente en todo realmente te acuestas te acuestas tarde te levantas temprano porque intenta seguir seguir manteniendo pues la gestión diaria porque hoy mismo pues yo he atendido a cuatro o cinco veces claro claro hay que seguir la realidad es que siga habiendo problemas en el pueblo hay que seguir gestionando todos los proyectos que tiene el pueblo y esto te lleva horas horas entonces te acuestas tarde te levantas temprano pues el cuerpo lo el cuerpo lo nota pero con muchísima satisfacción vengan fiesta vamos el otro día el otro día nos decían que nos veían mucho desde el sur nos decían eso el otro día pues la romería del sur donde de la romería perdón donde están invitados todos los vecinos del sur por una romería familiar romería de pueblo donde donde circula mucho el vino el buen vino victoriero la carne fiesta donde se yo creo que se reparte mucho yo creo que esa romería donde se reparte mucho producto pues es la de la victoria de acentejo y en este caso pues vamos a ver el el nivel de participación porque las peticiones de carros ya de carretas de grupos de grupos folclóricos invitados está se está sobrepasando entonces vamos a ver cómo causamos todo esto porque porque es uno de los días claro claro no en la romería sabemos quién va del principio quién va al final y quién va al medio no y juan y cuáles grupos que van colocados en este sitio está todo perfectamente controlado controlar los cortes de calle comprobados cada cierto tiempo donde pueda haber algún tipo de inconveniente donde también las yuntas puedan sufrir más por el desnivel de la vía en definitiva una romería que hablábamos una romería que es uno de los días importantes del programa de la fiesta porque nos encontramos nos encontramos todos nos encontramos todos a pie de calle podemos disfrutar vamos ataviados correctamente con el traje típico tiene una tradición cultural arraigada este municipio no las romerías propias también tenían un entorno carácter rural por tanto la victoria también un municipio rural y eso al final cada vecino lo que intenta después pues con disfrutar del momento con muchísima intensidad y yo estoy ya tengo casi a punto de sacar la ropa la ropa de más pues todavía no tengo definido porque es porque tengo tengo algunos sí sí la verdad que sí tengo tengo el de santacruz tengo el de la rotaba y después tengo ya algo más elaborado que siempre me gusta más para para esta fiesta sobre todo creo que vamos a buscar algo que sea más más cómodo y más ligerito porque si el calor que está estos días pegando en tenerife lo tenemos el sábado pues vamos a sufrir de lo lindo después tenemos el domingo tenemos la misa y procesión en nuestra en honor a nuestra señora de la encarnación después la función pirotécnica verdad junto a ellos muchísimos muchísimos actos el lunes el día festivo en el municipio por lo tanto tiene una parte donde intervienen muchísimos artistas locales hay una parte dedicada a la a cuba con elaboración de puros algo de mojitos troveros asieta etcétera etcétera después al martes tenemos lo que habíamos hablado la noche la noche atrevida y después ya el miércoles el cierre un poco por esbozarte en términos generales durante todos esos días hay muchísimos más actos y después ya el cierre que tenemos también pues tenemos un acto durante todo el día y tenemos también un espectáculo que no hemos fijado para tarde donde participa el supositorio al día antes en la noche atrevida viene abu bucaca y también viene yera y rodríguez con los versos en definitiva y se entregan ese último día sirve para también pues la quema de aragán y la entrega de todos los los diplomas a todos los colectivos que han participado en la fiesta durante todos estos días yo en primer lugar agradecer no agradecer la implicación hasta hasta el día de hoy desde los vecinos y vecinas de este pueblo con con sus fiestas porque al final como decíamos antes la fiesta la realizamos entre todos invitarlos a participar de todo lo que lo que queda que es mucho invitarlos a disfrutar de los ventorrillos de del buen vino y también de los collitos que me decían el otro día los niños pequeños oye gracias por por la cantidad de atracciones que has colocado este año y invitar a todos los que nos ven a a disfrutar de la victoria de acentejo recordarles que tenemos fiesta hasta el 31 de agosto que la pueden seguir en la página web fiestas de agosto para comprobar lo que se realiza durante todos estos estos días y nada que quedan invitados lo vamos a recibir con los brazos abiertos y así permiten conocer la victoria de acentejo conocer a su gente gente amable gente cercana y también seguramente si tienen tiempo por disfrutar de muchos de los rincones de este pueblo que tienen lugares encantadores y con mucha belleza así es también agradecerle también a canal 10 pues pues él su implicación para para abrirse y llevar por las fiestas de agosto de la victoria de acentejo a cada uno de los rincones de de la isla y también a todas aquellas personas victorieros y victorieras que por determinados motivos no pueden no pueden asistir no está también son son sus fiestas y queremos que que las vean que las disfruten y que que vean seguramente a muchos conocidos a través de la pequeña pantalla fiestas de agosto la victoria de acentejo 2022 lo verás en canal 10 televisión de acentejo 2022